El ex panista Javier Lozano corrigió en Twitter varias faltas de ortografía del expresidente Vicente Fox, sin embargo, no se percató que su respuesta contaba con errores, hecho que desató las críticas por parte de los usuarios. El texto era el siguiente, ¿Es tu casa? Ante la situación, Javier Lozano aprovechó para hacer alusión a la reforma educativa, la cual será cancelada por un nueva, o al menos es lo que anunció hace un par de días López Obrador. Lamentablemente para el ex panista, su texto también contaba con una falta. Tú vas sin acento, en ambos casos. ¿Pues cuál primary of you? Ven por qué es importante la reforma educativa. ¿Pues cuál primary of you? Ven por qué es importante la reforma educativa. Además, otros indicaron que el ex panista estaba mordiendo la mano que le dio de comer durante varios años. Algunos comentarios fueron, ¿Y cuál lleva tilde cuando es pregunta? No hay a quién irle. Viejos ignorantes, ridículos los dos. Y esto no es de reformas educativas, es de inteligencia y conocimiento general del lenguaje, mordiendo la mano de quien le dio de tragar durante mucho tiempo. Decepcionante la poca credibilidad que tienes, yo creo que Fox y tú asistieron a la misma primaria. En este caso, ¿Cuál? Lleva acento porque se está haciendo una pregunta, la reforma educativa no cura ni la estupidez, ni lo lame botas. Y, ¿Cuál? Lleva tilde cuando es pregunta. No hay a quién irle. Viejos ignorantes, ridículos los dos. Y esto no es de reformas educativas, es de inteligencia y conocimiento general del lenguaje. Oscar San Pedro, arroba o San Pedro, December 23, 2018 Foto, especial con información de Politikums y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!